Música Parece que se las sumieron Osea Te explico Tabla we Es que esa madre esta tan lisa Cabrón Ay wey son un chingo de gente Vamos Vamos Uno abajo No mames No mames No me han pasado nada Alcanzar revivirme Yo lo freno No lo logre Objetivo actualizado a la siguiente ubicación Uhhh, que la chingada. Coordenadas para cargar. Mil lana. Para que compres la... Espera, ¿quién es el que tiene el dinero? Toma, te doy 900 manas. Va, gracias. Pa, pa un cheque. ¡Brady! Me entrego, me entrego esos mil. Ah, va, pero vámonos, en bola mejor, ¿no? Pa que no margen al que tenga el barro. ¡Oh, my God! ¡No! Ya, te voy a dejar el dinero ahí, güey. Ay, ¿qué tienes que hacer con él? Sin gastártelo en putas. Sin comprarme unos chetos, pero... ¡Me compran mis cigarros, pendejo! Aquí mis cigarros. Y un michete. ¿Qué tal? Contrato fallido. Tenemos que mejorar. Güey, ahí estaba nuestro contrato de carroñero, güey. UABN, UABN. No mames, van cayendo, güey. Ay, sí, le pegué. Ay, sí, le pegué. Ay, sí, le pegué. Roto. ¿Qué onda, güey? De pie. Ah, estoy matando. ¡TACO! ¡TACO! ¡Esperate, merda! No me encargo. No me digas. Puto si te mueres, jaja. Nomás es un aviso. TACO. 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 No, pero cuantas veces nos bajó nosotros, güey. Honda. TACO. ¡AY vuelve! ¡Tu Ya hay que bajarnos. ¡Y TACO. Es聖atero motors sonido. TACO. 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 RAST. ES PRuttporias. No se arriesguen, no se arriesguen Ha batido otro Te cubres wey, porfa Mira wey, lo que vas a hacer es que te vas Ese pendejo va a arruinar solo Tengo los huevos aqui wey Espérate wey, todavia no Bueno, uno abajo Uno de fragmentacion Se esta moviendo Uh 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 Estas entre los 25 Mantén de alerta alla afuera Siguen ahi Siguen ahi Estaba seguro Oruega Ah que la verga Estaba moviendo Ah por atras Ah cabroso que seguimos de vos Ah Blady puto si te mueres Llegale blady puto si no Es fin a la misión Mira yo voy contigo Para que no te de miedo que te parecen No wey Yo creo que gané porque me quedan Si pero yo creo que gané porque me quedan Me quedan Una fraja Uno, dos Abatido uno, muerto Es aquí, mirad No Aguantame, aguantame No Tranquila, 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 no sabes Dos, uno, muéstanos a todos Pero no vamos a quedar ahi Por donde caemos tu señor listo Yo caigo aquí Soltados de puta Ay Ay, ay, ay Me da la sigla Venga su madre, yo voy a apoyar a estos güeyes Mi mamá me dijo no juntes con drogadictos Pero yo nunca le hago caso Ah, la verga, hay un chingo de luz aquí Ah, mira mi Hostiles entrando al área Vigilen el calor Vigilen el calor Vigilen el calor Muerto Hola güey ¿A todos? Pues, no sé Pero maté uno Que bueno Eliminado Quedó pronto Quedó pronto Vigilen el calor Vigilen el calor Vigilen el calor Vigilen el calor Y Vean No Vigilen el calor Buenísima, Perla. AHHHH! DEME-DEME- MMMMF YET YOU AND SO I WENT AND LET YOU BLOW MY MIND